Ya guardé una lana para mis velorios Ya pagué la banda y norteño también Al mariachi Vargas y a un grupo cierreño Pa' que me despidan cantándome el rey Ya después de muerto no quiero que nadie Me mire mi cuerpo, quiero ese favor Pa' que me recuerden alegre y sonriendo Cantándole al mundo así como soy Mi última parranda va a ser exclusiva Con todos los míos antes de partir Y cuando me entierren que sea boca arriba Por si no me gusta me pueda salir Para no dejarles conflictos ni pleitos Toda mi fortuna me la disfruté Porque se ha mirado derrochar dinero Y al que lo ha sudado ni se acuerdan de él Mi última parranda va a ser exclusiva Con todos los míos antes de partir Y cuando me entierren que sea boca arriba Por si no me gusta me pueda salir Con todos los míos antes de partir Con todos los míos antes de partir Gracias por ver el video